Para aliviarte de una enfermedad, necesitas cierta dosis de medicamento en un tiempo establecido, cosa que no ocurre con el suero del supersoldado y algunas vacunas, cuya única aplicación basta para cuidar a su portador durante toda su vida. ¿Alguna de estas has cuestionado la razón? Mi nombre es Marigel Reyes y esto es La Repepen Informa. Este es un contenido exclusivo de La Repepena. Los más distraídos de los conspiranoicos dicen que si vas al IMSS a pedir una vacuna, lo que en realidad harán es inyectarte el virus y, sí, eso hacen, claro. No es malo como ellos piensan. Si viste nuestra cápsula sobre los derechos de los pacientes, recordarás que eres libre de escoger si inyectan a tu bodoque o no, pero te recomendamos hacerlo. Existen cuatro tipos. Las que usan patógenos vivos pero debilitados, las que utilizan alguna proteína de un virus muerto, las toxoides que están sazonadas con algún químico de la bacteria o virus y las biosintéticas, que emulan muy bien a ciertos patógenos. ¿Cómo funcionan las vacunas? Los más románticos creen que las personas nacen con las defensas suficientes para enfrentar todos los males de la naturaleza, lo que es falso. Pero sí que tenemos lo nuestro para combatir. Primero, están las células B, que producen anticuerpos capaces de eliminar bacterias y virus. Después, están las células T del sistema inmune. Una vez que el paciente recibió su vacuna, los linfocitos B interceptan el antígeno, es decir, toda sustancia que produzca anticuerpos. Para luego rolarle las defensas necesarias a las células plasmáticas, de esta forma existirá un periodo de inmunidad. Algunas no funcionan para toda la vida. Muchos patógenos son capaces de mutar. Razón por la que tienes que blindarte contra el tétanos cada 10 años y que cada 3 meses necesites protegerte de la influenza. ¿Por qué aplicar vacunas a bebés? Hoy, es capaz de inyectar a un bebé con hasta 5 vacunas al mismo tiempo. Razón por la que cuesta trabajo imaginar la arda labor que encara un organismo tan joven. No obstante, los bodoques heredan de su madre una temporal protección especial contra los microbios. De modo, ¿qué es la oportunidad perfecta? ¡Ojo! Algunos componentes de las inmunizaciones tienen efectos adversos en los bebés, que van desde fiebres hasta tumbarlos el día entero. Cosa de la que tampoco quedan exentos los adultos. ¿Por qué existen antivacunas en pleno siglo XXI? Resulta que en el 98, un médico británico llamado Andrew Wickfield publicó un informe en el que aseguraba que existía una posibilidad de desarrollar autismo una vez administrada la vacuna MMR. Con el tiempo, estudios demostraron que el señor estaba incorrecto y gracias a que cientos de miles de padres decidieron no inmunizar a sus hijos en Reino Unido, le quitaron su licencia. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y darle clic a la campanita. Te prometo que si nos sigues en nuestras redes sociales, vas a aprender todos los días. Mi nombre es Marigel Reyes y esto es La Repepen Informa.